Hoy es noche de sexo, te juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, esa hija vela Ella es la protagonista de mi novela, mi sin quererla con mi parte abuela Póngase romántica, please, la munkis, no come tu desliz Ella combina la calle con la boda de París, la miss, sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y tú no conoces que esta noche serás mía Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, cuando será que tu boca tocará mi boca O dime ya, que tú me das, quiero sentirte, besarte, mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecé en la playa, terminé en la cama, trae la toalla porque te vas a mojar Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Doble U al sobreviviente con John Ben Romeo, mami, Nelly Yo Johnny, they calling me the hit major right now NEPTING TOO TOO STRONG Roy Baradia llegó al drink drink NAPS El drink drink JOLLY Salte de la oía que por ahí viene el tren YAY YAY BOOM A FRIKEY DROP TEMPO COTENÍ BOOM HIT MAKER DROP HIT MAKER BABY BOOM BOOM DROP BOOM DROP Oye Romeo, el dúo de la historia Zumba Romeo, zumba Uau, 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 uau No hay pa' nadie, ¿está bien ya? No lloren No lloren DROP DROP ¿Está bien ya? Eso nos senta bien DROP